Dentro de un circo abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a gritar Sigue gritándose llora para callar Y mi vaso sediento no llega al mar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a gritar Y así se fue al arroyo a su libertad Y así se fue al lucero a su claridad No le llegó la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar A Malaya la hora de clarinar Gracias.